Decíamos que el pasado sábado se conmemoraron los 104 años del nacimiento de don Mario Benedetti. Es por eso que hoy Pablo Brum, en el móvil de día a día, se acercó hasta la fundación que lleva su nombre. Pablo, ¿cómo estás? Buen comienzo de semana para vos, un placer recibirte. Gracias amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Efectivamente, el sábado pasado, que estuvo muy lindo incluso, bueno, se cumplieron, como bien dijo mi amigo Robert, 104 años del nacimiento de uno de los grandes escritores que estuvo Uruguay y que estuvo Latinoamérica, como don Mario Benedetti, a ver si me acuerdo, Mario Orlando Hamlet Hardy, creo que ahí lo cambié, Breno Benedetti y el último apellido, no me acuerdo, pero me van a decir el coordinador y la consejera o responsables de esta fundación Mario Benedetti, que es, bueno, es una fundación que dejó Mario en su testamento, de todo para visitar y recorrer, para acordarse de lo que fue la obra y la vida de este gran escritor que tuvimos y que seguimos teniendo y que tenemos para seguir conociendo más todavía, a pesar de que ya no nos acompaña hace más de 15 años. Bueno, como bien dijiste, Mario en vida dejó un legado con la fundación formada, con los estatutos bien claros y donde dejó muy bien especificado cuáles eran los dos ejes que él quería que tuviera esta fundación. Por una parte, el eje literario, que es la preservación y promoción de su obra, pero también la promoción, valga la redundancia, de jóvenes escritores. Y el segundo eje es los derechos humanos, no solamente fomentar la lucha por los derechos humanos, sino que seguir apoyando las investigaciones por los detenidos desaparecidos de la dictadura cívico-militar del Uruguay. Así que, bueno, esos son los ejes principales con los que trabajamos, con esta fundación, con la que tenemos muchas actividades en función de esos dos ejes. Y también, cada año damos un premio internacional, Mario Benedetti, a la lucha por los derechos humanos y la solidaridad. ¿Ya la dieron este año? Lo anunciamos ahora, en el cumpleaños de Mario, que siempre en ese marco lo anunciamos. Y podemos decir ahora, porque siempre lo entregamos en torno al 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos. Este año lo vamos a entregar el 9, para no pisarnos con las otras organizaciones, pero te podemos decir a quiénes te los damos. Bueno, quiero presentar a José Miguel Onaindia. Mientras escuchamos, gracias a Esteban García, el bata que está musicalizando esta nota fantástica con un disco de Joan Manuel Serrat. El sur también existe, recomendable también para quien quiera escuchar y recorrer también a Mario. Esta casa, esta fundación, que además, no se ha metido, tiene libros y novelas y cuentos de Don Mario, tiene un jardín precioso, incluso un museo, que estuvimos recorriendo ahí, podemos ver algunas imágenes, amigas y amigos. Buenas tardes. Además de todo lo que dije, ¿qué más tiene para reconocer este? Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todos, gracias por la visita. Bueno, esto es una casa que es en memoria de Mario Benedetti. Tú dijiste algo muy importante, son los escritores más importantes y más leídos de la literatura latinoamericana, no solamente de Uruguay. Yo creo que La tregua y Cien años de soledad son las dos novelas más leídas de la literatura en español producida en el siglo pasado. Y la poesía de Mario, así como están escuchando las versiones de Serrat, Diane también cantó poemas de Mario, como lo hizo Nacha Guevara. Y bueno, realmente, este año se cumplen 50 años de la película La tregua, 40 años de la película Gracias por el Fuego. O sea, es un escritor que está en permanente actividad. Hoy nos manda una de las consejeras, Silvia Guerra, desde México, bueno, un afiche de Pedro y el Capitán, que es una representación de una de las pocas obras de teatro que escribió Mario, que está en México en cartel en este momento. Y en esta fundación hay actividades, presentamos libros. El próximo 20 de septiembre vamos a hacer una actividad conjuntamente con la Embajada de Cuba para reflexionar sobre los movimientos literarios de ambos países. Entregamos también el premio de libros de cuentos Mario Benedetti, que edita Planeta a través del sello MC, que ya está en todas las librerías, Cenizas en el Viento, de Guillermo Mackey, y vamos a presentarlo. Ya hicimos un acto acá en la fundación, pero aprovechando la feria del libro, el 5 de octubre, en el Salón Dorado, a las 5 de la tarde, se va a presentar este libro de Guillermo Mackey, que es un escritor argentino. Por lo tanto, estamos en permanente actividad en relación con las escuelas, en relación con la formación, y queremos que la gente se acerque, porque como tú dijiste, acá hay una biblioteca de miles de volúmenes que está conservada de acuerdo a cómo la tenía Mario, o sea, no hay un concepto diferente usado por técnicos en bibliotecas, sino que guardamos el mismo concepto conforme a cómo Mario leía y cómo Mario guardaba sus libros, está en esa forma conservado aquí. Están las obras de los pintores que él quiso, que él admiró, con los cuales compartió también el mismo universo, porque Mario Benedetti fue un escritor que abarcó todos los géneros literarios, pero también fue un hombre de su época, que tuvo relación con los políticos, con los derechos humanos grandes, controversias literarias y políticas con figuras de la época, como con Mario Vargas Llosa. O sea, que hay una correspondencia y una vigencia. Hay mucha imagen audiovisual también de Mario, que estamos ahora en una próxima reforma que vamos a hacer en la casa, vamos a querer poner en valor para que la gente que nos visite pueda también verlo a Mario en toda su actuación pública. Vos sabés que hablabas de la tregua, y hay una película muy famosa con el encaso, que, bueno, Luis Brandoni, China Sorrilla, Antonio Ibasaya, entre otros tantos jóvenes, Ana María Piquio, entre otros tantos jóvenes que estaban ahí, que fue la primera película extranjera, Argentina extranjera, en estar nominada al Oscar. Hablando de todas esas celebridades, incluso hablaste de personalidades, que incluso tenemos un Picasso atrás, ¿no? Se puede decir que es un Picasso. Han venido... Rafael Alberti también. Hay un dibujo de Rafael Alberti. ¿Cuántas personas o cuántas figuras han visitado este lugar? Bueno, normalmente, digamos, hacemos actividades, pero la gente se acerca a eso. Yo creo que es un lugar casi de visita obligatoria en Montevideo, tanto para los uruguayos como para los extranjeros que nos visitan, porque, bueno, Mario tiene esa repercusión. Hicimos hace unos años, para un festival internacional de artes escénicas, para el FIDAE del 2017, una lectura, digamos, una maratón de lectura de la tregua, y, bueno, casi todos los artistas extranjeros que estaban, empezando por Sergio Peris Mencheta, que es uno de los grandes actores españoles radicado en Hollywood, que hizo un espectáculo sobre Mario, Luciano Superviel, bueno, muchísima gente pasa por aquí, por la Fundación. Y para la gente que quiere pasar, recordame los horarios, los días, las vías de comunicación. Mira, está la web de la Fundación, que es tipo de bebé, fundacionmariovenedetti.org, y luego, de lunes a viernes, se puede visitar de 10 a 18 horas, más las actividades que nosotros organizamos, pero la visita es libre, hay dos personas que acompañan a los visitantes para indicarles y, bueno, hacerles una narrativa de lo que hay en la casa. Incluso visitas guiadas, ¿no? Sí, 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 también hay visitas guiadas, hay visitas temáticas, a veces hacemos en esta sala muestras pictóricas o de obras de arte, o referidas a temas vinculados a los derechos humanos, en la sala de reuniones se hacen actividades permanentes, presentaciones de libros. Nosotros queremos que este sea, además de guardar la memoria de Mario, un lugar que impacte en la cultura contemporánea de Montevideo. Perfecto, quiero terminar contigo, porque tenemos que ir cerrando, el programa sigue, pero si yo te pregunto por Mario Benedetti, que lo conociste, para gente capaz que no lo conoció, yo no tuve el placer de conocerlo. Lo primero que digo, buena gente, antes que nada, súper humilde, a pesar de los éxitos que tuvo, y te digo más, yo creo que esa humildad de Mario también se lee en su forma de escribir, que es lo que lo ha hecho muy universal, tan universal que Mario, que tiene más de ochenta y pico de obras, hoy está traducido a 50 idiomas por lo menos, entre ellos el chino, vos hablabas de la tregua, la tregua acaba de ser traducida al chino, lo cual quiere decir que al público chino le interesa, no al público chino que habla español, sino que al público chino le interesa que se lea en chino, como, bueno, otros idiomas, además de los de siempre, francés y inglés, en uzbeco, en los idiomas más raros que te puedas imaginar, está traducido a Mario, llegó. Así que bueno, buena gente, me llevo esa expresión entonces. Sí, muy buena gente, y muy buen tipo. Está bien, que lo extrañamos todos los días, me imagino. Mucho. Amigas y amigos, nada, queríamos recordar la figura de Manuel Benedetti, sé que es un móvil efeméride, pero duda que ha sido el sábado, no queríamos dejar pasar la oportunidad de recordar a este gran artista. Y antes de despedirme, amigos, quiero mandarle un saludo enorme a Flavio Buenavena, que en estos momentos, bueno, está pasando por un temita personal, bueno, bastante difícil y complicado de la vida, que bueno, lo tiene fuera, lo tiene en boxes, y hoy por eso no vamos a tener motores al límite, hoy a la noche, así que nada, quiero mandarle, me tomo el atrevimiento de parte mía, de parte de todo el equipo de Día a Día y de BTV. Un saludo grande a Flavio Buenavena, al gran y querido Flavio Buenavena, y el próximo lunes, como a él le gusta, estaremos volviendo a hacer cine. Nada, los dejo por acá, me hacemos esperanza, disfrutado de este lugar, este maravilloso lugar, y qué bueno, están por acá las calles, para los que no conocen... Salteráin y Iguaná, Pablo. Uno, dos, nueve, tres, casi Iguaná. Salteráin y Iguaná, o sea, los salarios ya lo dijeron, para que puedan venir a visitar y conocer un poquitito más del legado que nos dejó Mario Benedetti. Maravilloso, qué lindo lugar. Hermoso lugar, muchas gracias. Me quedo con lo que decía Dayan Denmar, es una figura tan simple, tan sencilla Mario Benedetti, yo recuerdo cuando trabajaba yo en el centro de Montevideo, que pasaba por un recordado y reconocido restaurante que estaba ubicado en la esquina de San José y Cuarém, que era donde él almorzaba. Entonces había allí una suerte de espacio dedicado exclusivamente para don Mario Benedetti, todos los mediodías se veía allí la estampa de don Mario Benedetti, algo que no es habitual de repente en otras sociedades, de un escritor de la magnitud de Mario Benedetti que se le viera de esa manera tan accesible. Lo mismo que veíamos en el Café Brasileiro. Y cabe recordar también, no te rindas, por favor, no cedas, uno de sus, creo, más majestuosos, de sus más majestuosas poesías dentro de tantas. Así que vale la pena recordar. Increíble la obra. Me había quedado con otra frase que también le voy a decir es bastan cinco minutos para soñar toda una vida. Así de relativo es el tiempo. Aprovecha tu tiempo, aprovecha tu vida, te lo decía y te lo escribió un grande.